Pero no sé qué, y cómo vuelvo a enamorarlo Es que vuelvo a necesitarlo, me duele de solo pensarlo Yo no sé por qué me llama todavía, será como la encendía Tal vez que su cama está vacía, como que la va a ser mía Y yo no sé por qué me llama todavía, será como la encendía Tal vez que su cama está vacía, como que la va a ser mía Me dice que todavía, la llama se mantiene encendía Parece que le hice brujería, dime si está soltero, si está comprometida Dime si en las noches de desvelo, siente la cama vacía No sé por qué me llama todavía, será como la encendía Tal vez que mi cama está vacía, si es que de mí no se olvida Yo no sé por qué me llama todavía, será como la encendía Tal vez que su cama está vacía, como que la va a ser mía Como que la va a ser mía, por eso es que me llama Parece que me extraña toda la noche en su cama Lo rico que lo hacíamos me hace recordarla Y yo que estuve a punto de volver a llamarla No quieres con otro por más que se desespera Se viene conmigo, no se viene con cualquiera Me gustan todas las poses que yo le hago a mi manera Con otro no te pasa, mami, por más que quieras Lo mejor, mami, te lo ha pasado a mí Tu vida cambió desde que yo te di Ahora es el momento de tu decidir Si no te vas conmigo, yo te dejo ir Me paso pensándote que me hiciste lo saber Te sigo pegando, siento el sol largo a los días Y te quiero ver, porque mi cama está vacía Ya en la noche sentí sofría Buscando respuestas Pero tú no me contestas ¿Qué tengo que hacer? Ahora vente yo de nuevo Otra vez caigo en tu juego Ella a mí me llama siempre pa' matar las ganas Después que la meta seguimos siendo bien pana Cero compromiso, lo hacemos todo en el piso Esa nena es mala pa' mí que me hizo un hechizo Después de hacerlo lo repetimos otra vez No aguanto las ganas pa' mí como tú te ves Quieres que me venga, que la vire al revés Yo soy el único que la maquilla que mueve Dale, vente encima, pique o coderina Yo hago lo que sea pa' llevarte a la cima Que me venga, no quiere, mi favorita, eh Yo soy el único que la maquilla como ve, eh, eh, eh Pero más, baby Ha pasado el tiempo, weah Diplomatic, baby Mi nena me llamó Me dijo que se cortó Super, 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 super Nosotros hacíamos Nosotros somos superiority Díselo, Jonah Jonah que sobe en la pista, mami Yeah ¡Suscríbete al canal!